Patricio, ¿qué querías decir? Sí, haciendo de vuelta un vínculo con las clases pasadas, de supremacía, de control, fíjense lo que nos pide este test respecto a eso, y también vinculándolo con el tema de la democracia y el rol de los jueces. La posición que está asumiendo acá el juez es decir que solamente va a declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no haya duda de que esta ley colisiona con la Constitución. Es decir, que no es que solamente si hay un error del legislador, sino que ese error tiene que ser clarísimo. Todos coincidimos de que esto es contrario a la Constitución, de que es arbitrario, básicamente. Entonces, no hay fundamentación racional posible que haga que esto sea constitucional. Entonces, esto es lo que a veces la doctrina norteamericana llamó como la doctrina del error claro, error patente, manifiesto. Entonces, el juez no se va a fijar si esto encuadra perfectamente con la Constitución, sino que se va a preguntar si hay alguna manera de que esto encuadre con la Constitución. ¿Se entiende la diferencia? Esto es fundamental. ¿Y cuál es su posición? Es una posición muy humilde del juez. Es decir, bueno, yo no tengo las herramientas de política pública, yo mi juzgado lo componen 15 personas, abogados, en cambio el Congreso tiene un millón y medio de asesores, el Poder Ejecutivo también, especialistas en políticas públicas. Yo no me puedo mover a ver cuál es la mejor manera de implementar una solución a este problema. Yo, al sumo, sé de derecho. Y solamente voy a intervenir cuando el error sea clarísimo. Cuando sea abiertamente arbitraria la medida. Bien, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Cuando el fin esté prohibido o cuando el medio sea irrazonable? Y esto es, por eso usamos hinchados, porque no es el primer caso de control, sino es uno que nos es muy útil, que es un fallo de 1944, previo al peronismo. Y dice esto que venía diciendo Patricio. ¿Qué decía la Corte de Inchapes? Desde luego, dice, el análisis de la eficacia de los medios arbitrados para alcanzar el fin propuesto, la cuestión de saber si debieron elegirse esos u otros procedimientos o medios, son ajenos a la jurisdicción y a la competencia de esta Corte. A la que solo incumbe renunciarse acerca de la razonabilidad de los medios elegidos por el Congreso. Es decir, que solo debe examinar si son o no proporcionados a los fines que el legislador se propuso conseguir. Y en consecuencia, decidir si es o no admisible la restricción a los derechos afectados. Y entonces, sigue en esta línea la Corte y dice, el Tribunal nunca ha entendido que puede sustituir el criterio de conveniencia o eficacia económica o social al del Congreso o de la Nación, para pronunciarse sobre la validez o invalidez constitucional de las leyes. Sea las que regulen trabajo, comercio, industria, confine de policía, sea las que establecen impuestos o tasas. Debe erradicar su examen y pronunciamiento en la conformidad que, de acuerdo a los artículos 26 y 31, debe estar mal tipeado, 28, deben guardar con ella las leyes de la Nación. Y dice, no aparece en realidad, ni se ha demostrado, en este caso, que los medios arbitrados por el Poder Ejecutivo y el Congreso no guardan relación con los fines que se propusieron en defensa de la ganadería nacional, ni que sean desproporcionados con respecto a ello. ¿Acá qué juzgó la Corte? Juzgó la existencia de la Junta Nacional de Carnes, que era un mecanismo de intervención económica en donde, muy utilizado en la Argentina hasta la dictadura militar del 76, de esto que se llamaba juntas, ¿qué hacía el Estado Nacional? Compraba la totalidad de la producción y la comercializaba exteriormente a través de estas juntas nacionales. Era una forma de, por un lado, poner precio, quedarse con la rentabilidad de ese precio con los precios internacionales, o subvencionar, quizás pagaba más caro el producto que lo que después se vendía en el mercado internacional. Entonces le permití intervenir en la economía para, por ejemplo, hoy está el monocultivo de soja. Bueno, si quiero que no se cultive tanta soja y se utilice la tierra para producir otros cultivos o para restablecer el bosque nativo, bueno, el Estado va a ser el único comprador de soja y te lo va a comprar a X precio. Y entonces quizás ese precio ya no sea tan atractivo para cultivar tanta soja. ¿Se entiende cuál era la idea de la Junta? Bueno, en un contenido, en este contenido, que era el de todos, la Corte tenía este criterio de deferencia a los medios que estableció el legislador, que solo van a ser declarados inconstitucionales y son irrazonables, o sea, no propenden al fin. Acá nos empezamos a meter en el análisis del medio, esto de propender. El medio tiene que propender al fin, o sea, tiene que aproximarnos al fin. No importa cuán cerca nos ponga del fin, nos tiene que acercar. Con que ya vaya en la misma dirección que el fin, el medio cumple el requisito de razonabilidad. Y esto se va a terminar de ver muy patente en otro fallocine callado, que es posperonismo, esto ya es dictadura militar, no, es el gobierno de Frondizi, gobierno de Frondizi, en donde, ¿qué había pasado? Voy a dejar, bueno, no, voy a seguir compartiendo por las dudas, que tuve problemas para compartir pantalla. Se dispuso una norma que establecía que los dueños de cines debían, entre, antes existía una cosa que se llamaba cine continuado, que ahora no existe más, pero uno pagaba la entrada para ver al cine, entraba a las dos de la tarde y te podías quedar hasta que el cine cerrara a ver todas las películas que proyectaban en el cine. Quizás alguno o alguna lo haya llevado a ver como yo, sé que la mayoría no. En medio de cada una de esas películas había un tiempo muerto. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Obligó a los dueños de los cines a contratar actores de teatro y dar espectáculos. espectáculos vivos, o sea, espectáculos teatrales, en el medio de las proyecciones de las películas. Esto generó que los dueños de los cines se quejaran y dijeran, no, me están afectando mi derecho a ser industrialícita, yo tengo un cine, quiero proyectar películas, no quiero dar espectáculos teatrales, si hubiera querido eso me hubiera puesto un teatro. Y entonces llegó el tema a la Corte Suprema y el cine Callao era uno de esos cines. ¿Qué dijo la Corte? Dijo que, de vuelta, se remite en Chaupe, dice el análisis del mérito o eficacia del medio para alcanzar el cine. O sea, la cuestión de saber si debieron elegirse los de la ley 14.226, que es la ley en cuestión, u otro procedimiento, es ajeno a la competencia de esta Corte. Que solo le incumbe pronunciarse a ser la de la razonabilidad de los medios elegidos por el Congreso. Es decir, que solo debe examinar si son o no proporcionados a los fines que el legislador se propuso conseguir. El Tribunal nunca ha entendido que pueda sustituir el criterio de conveniencia de eficacia económica social del Congreso. Lo mismo que había dicho en Chaupe. Y dijo, todo esto quiere decir que la ley 14.226 y sus reglamentos han impuesto una carga a los empresarios cinematográficos que no suprime ni altera el derecho a ejercer su comercio específico en la sala destinada a ese efecto. En la cual el negocio de exhibición cinematográfica puede explotarse en las horas y condiciones habituales con la posibilidad de recuperar la inversión necesaria para la adecuación de la sala para dar un espectáculo vivo según el informe pericial y los gastos que demanden la realización del número vivo para cuya contratación gozan de un amplio margen pueden contratar a quien quieran y sin que se haya alegado y menos probado que esa posibilidad se encuentra frustrada por hechos no imputables a la empresa. Finalmente esta corte ha admitido reiteradamente el principio de presunción de constitucionalidad que es el otro principio que alucía a Patricio al principio del segundo bloque que va está íntimamente pegado a este entendimiento de la razonabilidad el principio cuando aplicamos razonabilidad presumimos que la norma es constitucional para que se declare inconstitucional me tienen que probar que el fin está prohibido o que el medio no conduce al fin entonces ¿qué dice? se ha admitido la presunción de constitucional de la ley lo que naturalmente supone el de su razonabilidad a lo menos cuando juegan elementos de hechos como los que aquí se debaten correspondía al impugnante y acá está algo que vamos a ver que es la carga de la prueba es el que se queja el que dice que es irrazonable tiene que evidenciar de un modo concreto y categórico la irrazonabilidad de la ley en relación con las modalidades del caso y de conformidad con las consideraciones que anteceden lo cual no se dio cumplimiento por parte de Sine Callao entonces este control de la razonabilidad que lo van a encontrar también como de mera razonabilidad que es como el estándar más bajo importa por un lado presunción de constitucionalidad segundo carga de la prueba del que dice que es irrazonable o inconstitucional tiene que demostrar en forma concreta y precisa y categórica que el fin está prohibido o que el medio no propende al fin si no prueba eso la norma se mantiene incólumne y el actor pierde el juicio ¿me siguen hasta acá? esto tiene el cine que yo creo que está subido es un fallo que les pido que lean es muy importante que lo lean y lo lean completo lo lean con la disidencia de Boffi Bochero que es una muy debe ser uno de los mejores jueces que tuvo la corte suprema argentina y da la otra visión respecto una visión crítica de la aplicación de este principio de razonabilidad que después va a empezar a ganar lugar en la corte a partir del año 84 profe si es una duda porque creo que me perdí al final no sé yo lo relaciono más con el del principio de legalidad más que con el de razonabilidad porque sería bueno no está en contra de la constitución o sea la constitución explícitamente no lo no lo prohíbe y está fue una ley emanada por el congreso entonces está como procedimentalmente bien pero no es como algo sustantivo bien está muy buena la pregunta de Florencia el lo que dijo la corte en Inchauspe y en Cinecallao presupone que está cumplido el principio de legalidad o sea ya lo tomó el congreso y lo tomó en forma correcta efectivamente el criterio de mera razonabilidad le va a dar una importancia suprema al hecho de que la decisión la haya tomado el congreso pero eso no quiere decir que no haya un control sustancial lo que va a decir es yo voy a ejercer una está bien lo tomó el congreso ahora voy a ver si lo que decidió el congreso está bien y lo que voy a decir es bueno como lo tomó el congreso que es el que tiene que tomar esta decisión para que yo entienda que está mal me tienen que probar de que está prohibido hacer eso o que el congreso fue irrazonable al hacer esto que quiere decir irrazonable que elige un medio que no tiene relación con el fin si no me pueden probar eso gana el estado si me pueden probar eso gana el particular pero no está controlando el principio de legalidad está controlando la sustancia de la decisión lo que pasa es que la controla poco para decirlo en forma coloquial hace un control muy superficial no se va a meter demasiado vamos a ver después ahora los controles más intensos por eso Patricio decía al principio y habíamos dicho también en la primera parte de que es un control diferente de la decisión política va a tener que ser muy evidente a la luz del juzgador que esto está mal para que se declare que está mal que es lo que está haciendo la corte ahora como bien dijo Patricio en el tema de el ejercicio de atribuciones por parte de los estados provinciales entonces salvo que le demuestren que la provincia no lo podía hacer hoy los últimos fallos de la corte dicen bueno la provincia lo puede hacer ahora vamos a ver criterios de razonabilidad más estrictos no sé si te quedó más claro espero que te quede más claro al final bien a partir del 84 a partir del 10 de diciembre del 83 que termina la dictadura militar genocida y empieza el primer gobierno constitucional lo que denominamos acá más intenso se va a ir acercando Nico se te cortó ¿en dónde se me cortó? en inicio del gobierno democrático constitucional cuando empieza el proceso constitucional que aún hoy gracias a a la lucha popular y a la madurez del pueblo argentino se mantiene la corte empieza a modificar lo que entiende por razonabilidad y empieza a hacer un control más intenso de la razonabilidad le preocupa más la arbitrariedad del legislador entonces va a empezar a meterse más en la sustancia no va a ser tan diferente a ese control de razonabilidad distinto nosotros lo vamos a llamar control de razonabilidad intenso y en principio ese control más intenso es un control que empieza la corte acepta las reglas del control de razonabilidad pero va a ser un control más intenso de la relación entre el medio y el fin ya no va a ser suficiente con que no sea irrazonable va a requerir más no solo que sea razonable sino que tenga una relación la corte va a usar este término de funcionalidad estrecho que sea claramente que el medio va hacia el fin y a su vez va a ser un control del fin más estricto no va a ser solo que no esté prohibido sino que sea un fin buscado por la constitución con lo cual el criterio de razonabilidad aunque se va a seguir llamando igual va a cambiar rotundamente y ahora vamos a ver cómo no obstante esto para regulación económica siguió utilizando el test de mera razonabilidad vamos hasta acá con lo cual la corte a partir de ahora va a empezar a usar dos entendimientos distintos de razonabilidad cuando hablamos de propiedad o de regulación económica va a usar mera razonabilidad el control que veníamos viendo cuando quiera analizar otros derechos que no son propiedad va a usar este control de razonabilidad intenso o plus cómo se materializa primero aparece en el examen de razonabilidad la noción de derechos fundamentales aparece la noción de derechos que hasta ahora no aparecía en el control de la razonabilidad entonces la corte lo va a ser expreso bueno imagínense que veníamos de la dictadura militar más sangrienta y más destructora de derechos de la historia argentina no solo 30.000 desaparecidos apropiaciones de bebés destrucción de industria nacional endeudamiento externo que pasó de 4.000 5.000 millones de dólares en la época de Perón a 60.000 millones en solo 7 años ¿está bien? va a decir la corte bueno en este proceso democrático que se abre nos importa soberanamente y primordialmente garantizar los derechos de la población garantizar los derechos humanos de la población y los derechos fundamentales de la población entonces van a entrar los derechos al análisis de razonabilidad ¿por qué? porque el análisis de mera razonabilidad no alcanza para proteger los derechos entonces van a empezar a hablarse de derechos cuando se más concretamente ya el fin se va a dejar de hablar de que el fin tiene que estar prohibido sino que va a empezar de hablarse por la negativa que el fin no esté prohibido o sea que el fin sea un fin buscado por la constitución mejor explicado va a empezar a hablar de que el medio y fin estén adecuados que esto es propio del principio del test de proporcionalidad va a empezar a hablar de que hace un interés suficiente del Estado en el establecimiento de esta restricción esto implica que el Estado va a tener que demostrar por qué quiere esta restricción cuál es el fundamento de esta restricción tiene que haber un interés serio por parte del Estado para establecer esta restricción y tiene que haber una relación directa e inmediata entre la restricción que es el medio y el fin el objetivo de la norma ya no es que sea razonable tiene que haber una relación directa e inmediata ¿cómo se va a ver esto? en el caso de Aremzón contra Nación Argentina del año 84 por eso es muy importante siempre que vean los años de los fallos porque ningún fallo de la corte está por fuera de su tiempo y de la intencionalidad política de ese momento ¿cuáles eran los hechos en Aremzón? ¿alguien los conoce? bueno en Aremzón se daba la siguiente situación Aremzón quería ser docente docente de historia se anotaba pidió su inscripción en el instituto Joaquín B. González que es el profesorado el instituto Joaquín B. González tenía una normativa con los requisitos de admisión uno de esos requisitos era que los aspirantes a ser docentes debían medir más de un metro sesenta de estatura Aremzón medía menos que un metro sesenta de estatura entonces Aremzón inició una acción para que se declare la inconstitucionalidad de este requisito por afectar el principio de igualdad del artículo 16 ¿me siguen hasta acá? ¿qué dijo el Estado? el Estado dijo bueno el principio el requisito de estatura está relacionado con la idoneidad requerida para ser docente un docente que mide menos de un metro sesenta no puede inspirar el respeto necesario a los alumnos que requiere el ejercicio de la docencia esa fue la explicación del Estado Nacional ¿cómo entendió esto la corte? la corte hace un análisis totalmente distinto a lo que venía haciendo hasta ahora entonces va a empezar dice bueno ¿cuál es el fin general de la norma? el fin general es el servicio educativo a cargo del Estado el fin inmediato de la norma es perseguir que los requisitos para ingresar a ser docente garanticen la idoneidad de las personas que van a ser docentes la estatura no tiene relación directa e inmediata con la idoneidad no es que porque medís un metro sesenta y uno sos más idóneo para ser docente que si medís un metro cincuenta y nueve de hecho ustedes no saben cuánto mido yo y sin embargo se conectan todos los miércoles soy un cuadradito hasta los hombres aunque no crean tengo pies y todo todo el resto con lo cual dice a ver si vos querés garantizar la idoneidad la estatura tiene relación directa e inmediata este requisito propende a la igual a la idoneidad y entonces la corte llega a la conclusión de que la negativa al ingreso al instituto Joaquín B. González en razón de la estatura no es una medida razonable porque no garantiza de forma directa e inmediata la idoneidad del futuro docente así la corte en Arendt por primera vez ingresó a controlar el criterio de selección del medio hasta ahora la corte venía diciendo que no se iba a meter con el medio que había elegido el legislador bueno la corte agarró un caso que era bastante fácil si quieren que creo que se podía llegar a la misma conclusión con el de mera la razonabilidad para empezar a caminar en un sentido diverso del entendimiento de la razonabilidad ¿entienden hasta ahora esto? ¿hay alguna duda? ¿entienden esto de directa e inmediata a qué quiere referirse esta jurisprudencia? es una forma de decir que es una forma de entrar a controlar el medio ¿está bien? luego esto va a tener un plus plus que es portillo en el año 89 en donde este criterio de razonabilidad se va a robustecer ya el medio no solo debe tener relación directa e inmediata debe ser el medio menos restrictivo a los derechos acá ya se mete de lleno a controlar el medio entonces dice bueno está bien no solo tiene que ser razonable no solo tiene que tener relación directa e inmediata sino que además no tiene que ser el peor medio posible entonces ¿alguien sabe los hechos de portillo? ¿no? nadie en portillo en portillo portillo era un objetor de conciencia al servicio militar obligatorio un objetor de conciencia ¿por qué? porque cuando fue sorteado para hacer el servicio militar obligatorio él él se negó a cumplir con el enrolamiento para cumplir el servicio militar aduciendo de que sus principios morales sus principios religiosos aduco ser católico practicante le impedían instruirse en el arte o en el ejercicio de matar ¿por qué? porque la instrucción militar implica la instrucción en la utilización de armas ¿me escuchan bien? y la utilización de armas las armas se utilizan para matar semejantes con lo cual portillo dijo yo va en contra de mis principios morales básicos aprender a matar yo no quiero matar a nadie ni saber cómo matar con lo cual me niego a cumplir con el servicio militar obligatorio este caso se judicializó no nos vamos a meter a los hechos del caso pero sepan que portillo se comió un buen tiempo preso por incumplimiento a a cumplir con el servicio militar obligatorio la corte no remedió esa situación pero la doctrina que sentó en portillo es de sumo interés para este curso y para el resto de el desarrollo del principio de razonabilidad ¿qué dijo la corte en portillo considerando 11? dice el incumplimiento estricto de esta obligación legal o sea no hace el servicio militar obligatorio no conlleva un peligro grave inminente a los intereses protegidos por el estado ¿qué dijo la corte en portillo? dijo bueno ¿para qué está el servicio militar obligatorio? para destruir a la población en el ejercicio en la utilización de armas para defender a la patria el fin último es defender a la comunidad el fin es admitido la constitución de hecho expresamente lo establece la obligación de todos de tomar las armas en defensa de la patria es necesario que la población esté instruida en el uso militarmente para cumplir este objetivo ahora bien en el caso concreto que portillo no haga el servicio militar obligatorio teniendo una razón como es sus convicciones por un lado tenemos el principio de autonomía de portillo que lo vamos a ver en la clase que viene que es el derecho de portillo a ser la persona que quiera ser y a no ser violentado en sus convicciones más íntimas y el derecho de la sociedad o el derecho del estado a instruir militarmente a su población para poder defender a la patria de una agresión externa entonces la corte se hace cargo dice acá hay un conflicto acá hay dos derechos en juego y hay obligaciones la población tiene la obligación de hacer esto y es un fin estatal necesario no solo no prohibido sino establecido por la constitución expresamente a cargo de todos y de todas y entonces dice pero acá hay un conflicto y entonces tengo que entrar a analizar si el medio para garantizar la seguridad de la patria y la defensa del país es el mejor medio para garantizar por un lado la defensa del país y por otro lado para garantizar los derechos de portillo no hay otra forma de hacer esto compatible en parte si quieren se podría reconducir a una interpretación orgánica sistémica de la situación que no sería correcta porque no estamos interpretando o si estamos interpretando dos artículos de la constitución que me fue perdón si patricio querías decir algo con lo cual la corte va a entrar a analizar si el medio es el mejor medio para garantizar ambos intereses el del estado y el de portillo entonces va a decir a ver que portillo no cumpla el servicio militar no pone en peligro los intereses del estado que una persona no quiera o no sea instruido en el uso de armas no pone en peligro la seguridad o la capacidad del estado de la nación argentina de defenderse ante una agresión extranjera acá hay un punto que no está subrayado pero que es sustancial en el entendimiento de la corte que dice estamos en tiempos de paz no sé cómo hubiera sido esta resolución en un tiempo de guerra pero la corte dice bueno estamos en tiempos de paz la argentina no está involucrada en ningún conflicto armado ni tampoco hay expectativas de que lo esté con lo cual que una persona no haga el servicio militar obligatorio o no pueda defender por las armas al estado no pone en peligro la seguridad del estado y entonces dice no es necesario violentar la libertad de conciencia de Portillo para garantizar la defensa del estado entonces y ahora le doy la palabra a Patricio dice cabe preguntarse qué grado de justicia qué grado de proporción existe cuando un ciudadano es compelido con fundamento en la obligación prevista en el artículo 21 a contrariar los dictados de su credo o su conciencia en circunstancias que no son necesarias hacer eso y acá aparece con toda fuerza algo que va a ser muy importante dentro de 10 minutos que es el principio de necesidad ¿es necesario este medio en este caso concreto? ¿o se puede hacer esto de otra manera? y la corte en Portillo va a decir y te doy la palabra Pato que es posible hacerlo de otra manera Portillo puede ser útil para la defensa de la patria aprendiendo a hacer cosas distintas ¿por qué? porque la defensa nacional no se centra únicamente en la utilización de armas también se necesitan médicos se necesitan enfermeros se necesitan ingenieros se necesitan obreros para construir puentes construir las defensas con lo cual se puede cumplir con la carga de aportar a la defensa nacional de otra manera a través de otro medio ¿sí Patricio? Sí este caso puede sonar como viejo ya no existe más el servicio militar e incluso agradable porque bueno no crece la guerra está bien uno tiende a parecerle simpático el caso pero para mí es un caso que va a tener mucho que ver con los próximos casos de la corte hoy por hoy se está discutiendo temas de objeción de conciencia a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo o a un plano obligatorio de vacunación estos temas van a aparecer de vuelta cuando se discuta si un médico puede objetar un aborto o un conjunto de médicos en una ciudad o un hospital o el único hospital de una ciudad objeta la práctica del aborto o que una persona dice no, no yo no quiero que me vacunen contra el COVID estos temas van a ser centrales y el estándar de Portillo va a ser central también para pensar esos problemas a futuro y son temas que ahí ya nos parecen menos simpáticos menos agradables o menos pro objetor pero el derecho y el estándar sigue siendo el mismo perfecto Pato bien esto da pie a empezar a hablar de proporcionalidad porque lo que la corte está haciendo en Portillo y lo que venía haciendo en Arendtson bajo el rótulo de razonabilidad es aplicar los distintos test del examen de proporcionalidad alemanes del tribunal federal alemán en qué consiste el examen de proporcionalidad que es el que aplica la corte interamericana y por eso es tan importante y por eso también se va metiendo en la jurisprudencia de la corte y va llenando también el concepto de razonabilidad el test de proporcionalidad tiene tres pasos el de razonabilidad tenía dos se acuerda medio afín este tiene tres ya le meten una entradita un finas hojas verdes está bien y entonces el primer test es el test de la idoneidad el medio es idóneo cuando fomenta el fin buscado principio idoneidad vamos a ver los tres así los ven son tres idoneidad necesidad y proporcionalidad en sentido estricto empieza por se empieza por lo menos bueno el medio es idóneo o sea y cuando es idóneo cuando propende de alguna manera el fin acá aparece el de medio afín el primer estándar de razonabilidad el medio tiene relación con el fin esta es la doctrina histórica de la corte de mera razonabilidad si el medio propende aunque sea mínimamente al fin el medio cumple con el test de idoneidad si el medio no tiene nada que ver con el fin ya incumple el test de idoneidad para para el test de proporcionalidad es eliminatorio si yo no cumplo con idoneidad el análisis se termina ahí ya la norma es irrazonable o es desproporcionada con lo cual quiere decir que es inconstitucional si cumple el de idoneidad paso al de necesidad si cumple el de necesidad paso al de proporcionalidad estricto si no cumple el de necesidad paro el análisis ahí y la norma ya es inconstitucional y si la norma pasa al de necesidad tengo que ir a proporcionalidad estricta si cumple los tres y pasa los tres exámenes la norma es constitucional si no pasa alguno de estos tres la norma es invaria ¿me siguen hasta acá? entonces el primero es de necesidad es fácil de pasar si quieren es el más fácil de pasar propende el fin de alguna manera sí o no sí y en general sí propende en general propende ¿está bien? con lo cual idoneidad es el de más fácil superación el de necesidad ya es distinto y es el que se aplicó en portillo el de necesidad es el de medio afín más adecuado y empieza a hablarse la adecuación del medio afín el medio ¿es necesario? ¿era necesario que portillo se instruya en el ejercicio de armas? entonces es necesario cuando no se pudo establecer otro medio igualmente adecuado para el logro del fin pero que suponga una menor restricción para el derecho fundamental el principio de necesidad es complejo y acá nos vamos a detener un poquito primero el examen de necesidad presupone que hay distintas formas de llegar al mismo fin lo vamos a ver ahora con casos concretos si no hay otra forma el medio es necesario obligatoriamente no hay otra forma de hacer esto ¿está bien? con lo cual el medio es necesario ahora si hay otra forma que la otra forma la tiene que proponer el actor o sea el que se queja el que dice que no es necesario portillo en este caso tiene que decir miren no se cumple con la necesidad hay otra forma de hacer esto una forma mejor de hacer esto ¿y cuándo es mejor? y acá el análisis de necesidad tiene dos partes es mejor ¿cuándo? el medio alternativo al menos es igualmente idóneo o sea tiene que el medio alternativo tiene que propender como mínimo al fin con la misma intensidad que el que eligió el estado si el medio alternativo llega menos al fin o es menos apto para llegar al fin ya no es un medio alternativo más idóneo ¿se entiende? tiene que ser como mínimo igualmente idóneo y una vez que es igualmente idóneo tiene que suponer una menor restricción al derecho fundamental del actor pero a su vez puede haber derechos fundamentales de parte del demandado y el caso de aborto que trajo Patricio a colación es un caso el de un objeto de reconciencia por ejemplo frente a la mujer que quiere acceder a la práctica es un caso que pone en crisis este test de necesidad porque es fácil la menor restricción cuando del otro lado no hay otro derecho y hay solo una obligación o un principio de bien común encarnado por el Estado si es esa la situación como en el caso de Portillo una situación más general bueno una vez que es igualmente idóneo o más idóneo y es menos restrictivo para mi derecho entonces tengo un medio alternativo más idóneo ahora si es menos si es igualmente idóneo propende al fin es menos restrictivo para mí pero implica una restricción para otro por ejemplo vacunación obligatoria porque es menos restrictivo para mí yo no me vacuno está bien pero eso impacta en otro entonces ahí ya el test de necesidad no es tan útil tenés que pasar al test de proporcionalidad en sentido estricto ya no te lo resuelve necesidad necesidad para resolvértelo tiene que tener ser al menos igualmente útil el medio igualmente bueno igualmente eficaz para lograr el fin y tener una menor un menor impacto en el derecho del afectado pero cuando hay afectado en los dos lados el criterio de necesidad entra en problemas este criterio de necesidad también es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto se va es consustancial con un entendimiento diferente al medio elegido por el legislador para que un tribunal por ejemplo en particular el tribunal superior alemán el tribunal superior federal alemán entienda que hay un medio alternativo yo tengo que demostrar clara y evidentemente contundentemente que el medio es mejor y es menos lesivo si yo no puedo demostrar que el medio es alternativo es igualmente idóneo y menos restrictivo voy a perder porque el test es de deferencia al medio elegido por el legislador y esto tiene mucho sentido ¿está bien? ¿por qué? porque el legislador o el poder ejecutivo cuando decide una política tiene mucha más información que el juez para decidir sobre distintos medios si ese legislador además tuvo distintas posiciones políticas valorativas para adoptar el medio se discutió discutieron los liberales los conservadores los radicales los de izquierda los de derecha y decidieron este medio y si es un ente técnico qué sé yo el ANMAC no sé digo por decir para decidir que este medio este test para controlar los alimentos es mejor el ANMAC tiene especificidad para hacer eso tiene más elementos tiene estadísticas hace estudios comparó tiene experiencia el juez no tiene experiencia en hacer esto no sabe sobre esto y el actor tampoco tiene la cantidad de herramientas que tiene el Estado para tomar esta decisión el Estado va a venir con un montón de estadísticas en eso es muy interesante el caso de Cava contra Estado Nacional en donde se discutían los distintos que para mí la Corte no trató mal ese punto todo el fallo para mí es malo pero en ese punto en cuanto a las estadísticas no estaba claro la postura de la ciudad había información científica para los dos en el mejor de los casos y cuando imagínense si eso es problemático cuando discuten dos entes estatales cuando discute Nicolás contra el Estado Nacional bueno yo tengo muchas menos herramientas para demostrar que el medio que yo que lo que que mi medio es mejor en todos los mundos posibles ¿está bien? lo bueno es que en el caso en principio tengo que demostrar que mi caso es más apto ¿está bien? para mi situación particular pero digo no es que cualquier medio es muy estricto el análisis del medio alternativo tiene que ser muy claro que el medio alternativo es más idóneo y que la medida no es necesaria por parte del Estado cualquier duda hace que el medio elegido por el legislador o por el Estado sea necesario ¿se entiende esto? esto es clave porque van a encontrar mucho sobre todo hay muchas posiciones mucho humo se chamulla mucho sobre esto en derecho constitucional ¿está bien? entonces es muy fácil que cuando no me gusta el medio aparece un constitucionalista un abogado diciendo no, este medio es mejor entonces gana pero no funciona así no funciona así en tribunal alemán y no funciona así donde se aplica el test de proporcionalidad le quería hacer una consulta con esto que hablábamos recién por ejemplo el tema de las vacunas ¿no? el Estado sabemos que tiene estadísticas que estamos en una pandemia se han mostrado números, casos y demás pero ¿qué pasa por ejemplo con la gente que no se quiere vacunar por una cuestión de que no crean las vacunas o por una cuestión de religión o cualquiera fuese el caso ¿cómo funcionaría ahí? porque por ejemplo dicen que es algo optativo pero en realidad termina siendo algo obligatorio también porque te lo piden para un montón de cosas ahora Sí, por ahora no te lo piden no te lo piden para ninguna cuestión no veo por ahora que sea obligatorio no sé cómo está el certificado creo que eso del certificado en la Argentina todavía no no rige no es que podés entrar no podés entrar a un bar o no podés hacer algo por no estar vacunado como pasa en Europa en algunos países de Europa pero bueno el tema de la vacunación que les adelanto que puede llegar a ser tema de examen o tema de TP ¿está bien? pone en crisis esto ¿por qué? porque por un lado está tu objeción yo soy antivacuna no quiero con mi cuerpo hago lo que quiero y por otro lado está la protección de la salud de los demás entonces bueno en ese conflicto es donde hay que aplicar todo este entramado pero aplicándolo al principio de proporcionalidad vos para no vacunarte usando esto el test de proporcionalidad a su vez tengan en cuenta de que presupone la constitucionalidad de la regulación y sigue siendo un test diferente a la decisión política es un test menos diferente un poco más intenso pero en Alemania es el test que se usa para que gane el gobierno no es el test que se usa si ustedes leen jurisprudencia del tribunal alemán el test de proporcionalidad se utiliza en general gana el gobierno cuando se utiliza el test de proporcionalidad pues es muy difícil probar que hay un medio alternativo más idóneo que el elegido por el Estado entonces si el Estado determina por ejemplo la vacunación obligatoria ante el COVID una hipótesis bueno vas a ser vos Dayana o yo Nicolás que dicen no yo no me voy a vacunar el que tenemos que llevar información científica que demuestre que por un lado desde ya está en juego mi derecho a la autonomía pero además que el respeto a mi autonomía no impacta negativamente como en el caso de Portillo no impacta centralmente en los derechos del resto de la población entonces podría ser el caso bueno que una persona no se vacune bueno no impacta en la salud pública de todo el país entonces quizás aplicando el estándar de Portillo quizás la corte te diga no vos podés no vacunarte individualmente vamos a permitir determinadas razones bueno un número chico de personas que no se vacune no entra en peligro ahora la vacunación obligatoria es constitucional en tu caso por las razones específicas que estamos viendo podemos exceptuarte esta obligación lo mismo en el caso de interrupción voluntaria del embarazo llega la mujer el médico dice no yo no hago la interrupción objeción de conciencia además el objetor de conciencia en ese caso no solo tiene su conciencia sino que puede alegar derechos de la persona por nacer o del feto o sea con lo cual ahí se robustece todavía más la postura del objetor de conciencia porque puede estar diciendo que además está actuando en defensa de derechos de otro y bueno vamos a ver cómo se resuelven esos casos cómo lo resuelve la corte en esos casos en donde está una cosa es que haya un objetor en la ciudad y haya un médico otro médico que lo pueda hacer y otra cosa es que sea el único médico en el lugar que lo pueda hacer y entonces el respeto a su autonomía implica la violación a el derecho de la mujer y bueno ahí entra en tensión una tensión que hay que resolverla vulnerando algunos de los dos derechos en juego haciendo primar un derecho sobre el otro pero el test de necesidad no te lo va a poder resolver no es la herramienta apta para resolver ese conflicto vas a tener que pasar al siguiente nivel proporcionalidad en sentido estricto vamos ahí profe pregunta si y no con las vacunas que son del calendario esas ya están determinadas obligatorias y hay algún caso que se haya que la corte haya intervenido sobre ese tema porque pasaría lo mismo con lo del COVID es obligatorio pero hay un montón de personas que no se las pusieron y son del calendario no conozco caso no sé si vos Patricio conocés algún caso que se haya judicializado a instancia del corte suprema sobre el tema en la Argentina no conozco pero creo que perdería el objetor a vacunarse sobre todo porque seguramente sería un padre oponiéndose a la vacunación de su hijo o hija o hije que es menor de edad con lo cual hay hay derechos de terceros que son el menor que están en juego y depende la edad del menor tendría bastantes bastantes aristas a entender pero podría haber se da mucho en el caso de transfusiones de sangre ahí sí hay jurisprudencia por ejemplo los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre y efectivamente la jurisprudencia les ha habilitado que no los pueden obligar a transfundirse pero ahí no hay tanto conflicto ya lo vamos a ver en la clase que viene porque el único afectado es el que el que no quiere ser transfundido o sea el testigo de Jehová es el que de última muere por no ser transfundido con lo cual es su propia vida la que está en juego no es la vida de otro no es que está poniendo en riesgo a otro porque no se como en el caso de la vacunación que si no nos vacunamos ponemos en riesgo a otro en este caso el único afectado es uno mismo entonces ahí el caso es sencillo y prima el principio de autonomía salvo alguna visión perfeccionista que vamos a ver la clase que viene que en principio en la Argentina no es constitucionalmente apto un principio perfeccionista para imponerse sobre una decisión autónoma todo eso lo vamos a ver la clase que viene Profe una preguntita chiquita entonces el caso Portillo quedó hasta acá hasta esta instancia digamos de necesidad ¿no es cierto? porque se encontró otro medio exacto así es muy bien si hubiera sido en tiempo de guerra la corte dijo que solo en tiempo de paz claro si hubiera sido en tiempo de guerra ahí en los términos que escribieron Portillo hubieran entendido que la medida era necesaria y el medio alternativo no era igualmente idóneo es importante ahora que empiecen a manejar este lenguaje ¿está bien? necesario idóneo proporcional en sentido estricto en el tercer test en el tercer paso del test es obvio que se quedaron sin nombres o se les acabó la imaginación porque el test se llama de proporcionalidad y el último paso se llama proporcionalidad en sentido estricto le podrían haber buscado alguna vueltita más ¿y qué quiere decir el test de proporcionalidad estricto? dice el medio es idóneo el medio es necesario con lo cual en principio la regulación es constitucional y en el principio de proporcionalidad estricto le da la posibilidad al quien decide en este caso al juez de utilizar una última válvula de escape para entender que la restricción es ilegítima o sea va a sopesar esto tiene tiene mucho desarrollo y es muy etéreo también se lo critica mucho al principal exponente de esto que es Robert Alexi el tema de sopesar los intereses en juego los derechos en juego bueno está bien digo no tengo respuesta tengo el objetor de conciencia y tengo a la mujer que necesita hacerse la interrupción no ni la idoneidad ni la necesidad me resuelve bueno tengo que ver qué es más importante para mí qué debe o para el ordenamiento mejor dicho qué debe ganar qué pesa más el derecho de la mujer o la objeción de conciencia del médico y entonces ahí es una por eso está criticado a su vez lo bueno es que explica que hay un lugar en la evaluación para una evaluación de principios valorativos del juzgador entonces ahí la limitación va a decir bueno tiene que guardar una razonabilidad en cuanto a importancia al derecho al juego o sea por ejemplo no sé si yo impongo esta restricción esta persona muere la restricción está bien pero no vale tanto para que alguien muera por esta restricción entonces en este caso no tengo no tengo que aplicar esta restricción porque el resultado de aplicar esta restricción es catastrófico está bien es legal es idóneo es necesario pero vale mucho más lo que estoy perdiendo pierdo más de lo que gano con este con con esta con esta decisión entonces en el test de proporción de estricto lo que hago es pesar entre comillas qué gano y qué pierdo si pierdo mucho más de lo que gano la norma la regulación no va a ser proporcional en sentido estricto y en definitiva no va a ser proporcional y en definitiva no va a ser constitucional o va a ser inconstitucional esto le da un poder de decisión enorme al juzgador este último paso valorativo sí o sí obviamente tiene que estar fundado tiene que dar muy buenas razones el juzgador cuando llega a este punto para aplicar esta válvula de escape porque si no porque estoy muy cerca es muy tenue la línea entre aplicar mis propios valores y dejar de aplicar la normativa con el de proporcional estricto entonces tengo que explicar muy bien y ser muy claro y mi decisión va a ser muy discutible si soy un juez de primera instancia seguro van a pelar esto alguien lo va a pelar y tiene grandes chances de ganar en cámara o en la corte ¿está bien? ¿me siguen hasta acá? a medida que sí Florencia no perdón sería por ejemplo siguiendo por decir el caso de Portillo cuando quitaron el servicio militar obligatorio que fue por el fallecimiento de uno de los chicos entiendo lo que decís pero no no es un buen una buena analogía para interpretar porque no se está porque esa fue una decisión política de eliminación de una de un instituto efectivamente el legislador hace esta hace hace también este análisis de proporcionalidad entonces dice ¿y vale la pena tener el servicio militar obligatorio? al final de cuentas sí es constitucional pero ¿lo vamos a mantener o lo vamos a quitar? ¿qué conviene? y en este punto que vos marcás Florencia que creo que capta bien este este entendimiento es bien valorativo es bien político la decisión entonces el juez cuando utiliza esta válvula de escape se parece mucho al legislador se parece mucho al presidente tomando la decisión al congreso tomando la decisión entonces por eso hay que tener cuidado con esto y por eso es tan criticada esta el principio de proporcional en el sentido estricto en general y a través de esto al test de proporcionalidad bueno creo que no vamos a llegar a ver todo pero creo que vamos a llegar a ver proporcionalidad y seguramente es cuestión estricto o lo veremos en la clase que viene o lo veremos en igualdad como solemos hacer porque nunca llegamos a tiempo para ver idoneidad el examen de idoneidad supone identificación y precisión del fin o sea de vuelta tengo que ser soy más estricto que en el de mera razonabilidad con el fin tengo que identificarlo claramente de la mejor medida posible sin reducciones ni aumentos del fin un fin que no esté prohibido por la constitución en forma definitiva a esto a veces se le agrega a medida que uno mientras sea más proclive al control judicial de conciliabilidad va a entender que sea un fin buscado pero estrictamente es que no esté prohibido la individualización del medio tengo que tener bien claro cuál es el medio y la identificación de los derechos afectados por la limitación que se ataca de excesivo o sea una vez que tengo identificado esto puedo saber si hay una relación de fomento entre el medio y el fin el medio fomenta el fin o sea aproxima el bochín al fin pasa el té de idoneidad no aproxima al fin entonces es inidóneo necesidad varias de estas cosas ya las estuvimos charlando primero si hay medios alternativos que propendan al fin porque si propenden a otra cosa no hay medios alternativos que el medio alternativo tiene que ser igual o más eficaz que el que eligió el legislador el medio debe restringir menos los derechos afectados u otros porque quizás restringe menos mi derecho pero restringe más derechos de otros entonces pandemia quiero salir a tomar algo bueno está bien vos tenés derecho a salir a tomar algo si te dejan salir a tomar algo y a juntarte con muchas personas sin protección vas a tener garantizado mejor tu derecho a la libertad individual pero vas a estar afectando derechos de otros entonces ahí ya no es tan claro tiene que propender cuidar mejor tu derecho sin atacar a otros derechos y esto es muy complejo en una sociedad en sociedades plurales y diversas como las nuestras ¿está bien? lo que no se puede hacer por lo menos legítimamente y en esto Nino hace un aporte muy importante es entender la afectación a otros que lo vamos a ver en la clase que viene con principios abstractos ¿está bien? tiene que haber derechos de otros en juego no humo ¿está bien? no la defensa nacional el bien común no justamente los derechos existen para limitar el bien común también entonces si el medio alternativo es lo que vimos es igualmente idóneo y restringe menos los derechos del afectado pero en mayor medida otros derechos el caso es dudoso y el test de necesidad no resuelve el caso entonces tengo que pasar al de proporcionalidad estricta si el medio alternativo es igualmente idóneo y restringe menos todos los derechos si es un caso claro el test de necesidad me resolvió el caso y ya no pasó el test de proporcionalidad estricta soy claro porque es medio trabalengua esto es importante que lo visualicen de la mejor manera posible y de vuelta la carga de la prueba sobre la existencia del medio alternativo más idóneo pesa sobre el actor el de proporcionalidad estricta que es el último un medio idóneo y necesario no debe ser implementado si los perjuicios para los derechos fundamentales de los afectados que se viven del medio son mayores que la importancia del fomento o sea si pierdo más que lo que gano no lo debo aplicar y acá es muy importante este segundo punto se debe tener en cuenta el límite a la exigibilidad o sea la soportabilidad para los destinatarios de la prohibición si la prohibición o sea la reglamentación es insoportable para el sujeto afectado la restricción no va a ser proporcional en sentido estricto por más que sea idóneo y necesario o sea si me somete a la esclavitud y es necesario no va a ser proporcional en sentido estricto o sea si me matan por cumplir esta reglamentación no es excede el límite que puedo soportar y ese va a ser un límite bastante no es preciso pero pero sirve a los efectos de de darle algún grado de objetividad al principio de proporcionalidad en sentido estricto este principio o límite a la soportabilidad ténganlo muy en cuenta entonces cuando el peso a favor de la importancia de la reglamentación sobrepasa el peso a favor de evitar la intensidad en la restricción entonces la medida es proporcional por ejemplo pandemia peor momento no mi libertad yo quiero salir a tomar café bueno pero si eso va a matar a tres personas no está bien pongo un caso absurdo está bien pero digo si eso va a provocar un rebrote porque queremos ir a ver a San Lorenzo nadie quiere ir a ver a San Lorenzo está bien es algo para putear y entonces queremos que abran la cancha de San Lorenzo y no importa no está bien tu derecho es súper importante amargarte la vida pero hay mucho más peso en garantizar que no haya un rebrote y no muera más gente y se pueda recuperar la economía y podamos salir de este infierno de la pandemia de porquería que tenemos que vos veas satisfecho tu derecho que lo tenés no digo que no lo tenés no es que no tenés derecho a salir no tenés derecho a ver a tus amigos no tenés derecho a tomar algo no tenés derecho a un boliche lo que digo es hoy pesa más otros derechos y esto es importante que lo tengan en cuenta no implica que algo existe o no existe implica que algo vence a otro que existe que es serio está bien los derechos individuales afectados por la pandemia por ejemplo yo sostengo que las restricciones son legítimas y son proporcionales pero más allá de mi opinión no es que no se violan derechos se violan derechos el tema es si esa violación está justificada o no si esa restricción si quieren para hablar en términos legulecios si la restricción pues se viola la restricción es ilegítima pero si la restricción si es razonable afectar esos derechos con esa intensidad pero no implica negar que esos derechos existen vos tenés derechos y las restricciones son importantes no es una tontería las restricciones que se han tomado y que algunas siguen entonces necesito razones para tomar esa restricción y las que existan esas razones no hace desaparecer la restricción o sea no hace desaparecer los perjuicios de la restricción lo que hace es que la justifica y esto es muy importante porque entonces puede haber un momento en donde ya no estén justificados o haya un grado de restricción donde pierda su justificación ¿se entiende? entonces cuanto mayor es el grado de no satisfacción o afectación de un principio mayor tiene que ser la razonabilidad de la satisfacción de otro ¿cuáles son los límites de todo el contenido esencial del derecho? entonces por ejemplo las restricciones a la circulación no fue una restricción absoluta había causales o había permisos que se daban para circular si vos tenías que hacer determinadas cosas podía circular si hubiera sido una restricción absoluta nadie puede salir de su casa bajo ningún punto de vista se hubiera violado el contenido esencial del derecho y el otro es la dignidad de la persona si yo destruyo a una persona a un individuo por la restricción la medida no es razonable en sentido estricto o sea si yo si esa persona deja de ser persona si yo la dejo de tratar como un ser humano con derechos la restricción no está justificada nunca ¿si Patricio? hubo efectivamente control de constitucionalidad sobre algunas medidas de la pandemia sobre todo un caso que fue como bastante conocido con bastante repercusión mediática como fue el tema en Formosa que básicamente había una una de las medidas una de las tantas medidas era la de una por un lado los centros de aislamiento y otra era también la de o las condiciones de los centros de aislamiento y también el ingreso a la provincia y ahí la corte utilizó muchas de las cosas que estamos viendo en clase hoy ¿cómo se llamaba el fallo? ¿Li? ¿se llamaba? Nico el fallo de la corte pueden leerlo no es tan largo y van a encontrar bastante de lo que venimos hablando hoy en clase Bueno y para cerrar para que no me no me critiquen justificadamente por excedernos el tiempo vamos a cerrar el examen de proporcionalidad viéndolo en aplicación en aplicándolo a un caso concreto y bastante claro si quieren ¿qué es el caso Arena? Caso Arena que en el sistema interamericano se llama Señora X versus Argentina ¿cuál era el caso en Arena? Arena era la esposa o la pareja no recuerdo ahora si estaban legalmente casados o no no tiene ninguna importancia de un hombre que estaba preso en una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal esta persona que estaba presa tenía a Arena como su pareja su esposa y una hija cuando su esposa o su hija había dos formas de visitar al detenido una a través de un vidrio que no podías tener contacto en donde la revisión era muy superficial porque no había forma de pasarle nada y otra forma de visita que implicaba tener contacto físico sin un vidrio o sea sin impedimentos físicos entre las dos personas que implicaban un examen por parte del Servicio Penitenciario muy agresivo sobre la visita en particular implicaba un examen vaginal y anal a las personas a las mujeres que querían visitar a sus maridos parejas o padres o quien coño esté detenido a las órdenes del Servicio Penitenciario Federal bueno este análisis esta inspección vaginal y anal además lo hacían hombres además lo hacían sin cuidar medidas de higiene básicas sin guantes ¿está bien? y como se imaginarán sobre todo las mujeres es un procedimiento sumamente invasivo que afecta la dignidad de la persona que causa vergüenza y que además de hecho puede ser entendido como una forma de tortura o de violencia sexual a la luz de la normativa internacional y nacional existente en el 89 esta última parte no se tenía demasiado en cuenta ¿qué hace la corte? entonces Arena se queja y plantea la inconstitucionalidad de este régimen de inspecciones la corte en el 89 ¿está bien? democrático portillo de Ares o de Mar en Coche determina el examen de las medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario Federal SPF Servicio Penitenciario Federal respecto del accionante no autoriza a concluir que aquellas sean manifiestamente arbitrarias toda vez que no parece existir en la actualidad medio alternativo por lo menos en lo que respecta a las sustancias estupefacientes para detectar la presencia de objetos peligrosos en aquellos visitantes que pretenden tener contacto físico con los sintomas fue aducir al Estado Nacional que las mujeres se podían poner o podían llevar estupefacientes en su vagina o en su alma no desconoce el tribunal la fuerte intrusión que las medidas impugnadas provocan en la intimidad de la actora pero es precisamente en el caso de autos en el cual resulta aplicable la doctrina según la cual son legítimas medidas fuertemente limitativas de la libertad individual cuando aquellas tienden a preservar un interés estatal vital como es la preservación de la integridad física de los internos y no parece existir vías alternativas menos restrictivas para satisfacer dicho interés estatal con lo cual la corte aplicando el principio de proporcionalidad o sea aplica el principio de necesidad dice no hay medio alternativo a este ¿qué les parece? me encanta sus opiniones esto fue en qué momento lo analices porque quizás en ese momento no había otro medio más alternativo porque ahora están los escáner y un montón de cosas tecnológicas que te pueden ayudar hoy en día podemos decir que sí hay un montón de medios alternativos pero quizás en ese momento no eso no quiere decir que esté bien obviamente pero si lo analizás desde ese punto de vista podría ser que esté con razón me encanta Lucila porque vos ponés el dedo en un lugar clave que no habíamos tratado del test de necesidad el test de necesidad es sustancialmente empírico ¿está bien? depende de hechos depende del avance de la técnica no es un punto 100% jurídico es un punto influido determinantemente por los hechos efectivamente una cosa es que haya un escáner otra cosa es que no haya escáner cómo se hacen las inspecciones en contra de lo que excelentemente decís Lucila se podría decir que aunque no haya escáner parecería mucho más razonable que se inspeccione al interno cuando sale de la visita que que se inspeccione a la visita de esta manera o sea hay formas alternativas de controlar esto sin llevar adelante un acto de violación a la intimidad y a la autonomía de la persona que visita que no fue no está presa no está condenada ni está sujeta al régimen de vigilancia propia de un interno del servicio penitenciario que sí está quien es visitado que puede ser revisado cuando sale la sala que además le requisan la pieza la pieza va a la celda está sujeto a un control permanente ¿qué dijo? pero está perfecto Lucila me encanta general tenés muy buenas participaciones ¿qué dijo la corte interamericana? bueno esto llegó a la corte interamericana y en 1996 no llegó a la corte perdón a la comisión interamericana es un informe de la comisión creo que es un informe Patricio pone cara chequea lo que dice la corte interamericana dice bueno la restricción a los derechos humanos debe ser proporcional al interés y ajustarse estrechamente al logro de ese fin legítimo no basta invocar razones de seguridad la razonabilidad y proporcionalidad acá la corte habla de las dos porque además se está hablando de Argentina de una medida puede determinar únicamente por vía de un examen de un caso específico no se puede hacer en abstracto para establecer la legitimidad excepcional de una revisión o inspección vaginal en un caso particular es necesario que se cumplan cuatro condiciones dice el sistema interamericano uno tiene que ser absolutamente necesaria para lograr el objetivo como verán absolutamente necesaria no es razonable es mucho más tiene que ser la única forma dos no debe existir alternativa alguna tres debería ser en principio autorizada por orden judicial cuatro debe ser realizada únicamente por profesionales de la salud no por un miembro del servicio penitenciario que además es del sexo opuesto entonces la corte interamericana ya no nos vamos a meter en discriminación para para no meternos en el en el estricto lo vamos a dejar quizás para la próxima clase o para igualdad que dice la corte interamericana tienen escáner para inspeccionar las visitas pueden inspeccionar al interno cuando sale de la visita de la visita pueden inspeccionar la celda hay medios alternativos y la realidad es que el estado no probó que este fuera necesario que fuera la única forma y aunque fuera la única forma la manera en la que lo que lo realiza es totalmente injustificada porque en el peor de los casos tendría que ser profesional femenino garantizando su derecho a la intimidad y por un médico ¿cómo te va a estar revisando la vagina hubo arrea cárcel sin ninguna protección y sin ningún conocimiento específico? eso no no pasa ningún test ¿está bien? esto generó que se modifique la práctica y hoy el servicio pedido en serio por lo menos federal no aplica esos regímenes esos sistemas de inspección respecto a las mujeres lo cual no quiere decir que no haya abusos en el sistema penitenciario federal y los provinciales ¿se entiende cómo funciona el test de proporcionalidad? creo que el caso arena es bastante útil porque es bastante burro en algún punto para mostrarlo y también para que vean yo sé que ustedes tienen toda la vida por delante son jóvenes jóvenes y dicen ah lo dijo un fallo de la corte bueno la corte dijo que estaba bien hacer esto ¿está bien? como dijo un montón de otras barbaridades con lo cual no santifiquen ni a la corte ni al tribunal europeo ni a la corte interamericana ni a la comisión tengan mirada crítica y manejen los principios porque eso les va a dar la posibilidad de evaluar críticamente lo que ven y lo que leen ¿está bien? con esto vamos a ver por cerrada la clase no me excedí casi nada siete minutos pido disculpas la clase de hoy vamos a ver la clase que viene autonomía van a tener un caso que se los vamos a pasar entre hoy y mañana la idea es que les sirva para repasar y la clase que viene con autonomía cerramos el primer ciclo y vamos al parcial si tienen dudas o lo que sea planteenlas si quieren que después nos quedemos después de hora lo vemos en la clase no hay ningún problema pero tengan dudas tengan en cuenta que preguntan poco ustedes hacer una clase de repaso cuando hay pocas dudas no no está justificado no es necesario ¿está bien? en términos del principio de proporcionalidad así que les mando un beso grande estudien lean miren que es bastante el examen va a ser complejo como como fueron los casos uno y dos van a tener que aplicar todo lo que vieron así que les recomiendo que se pongan a leer así que les mando un abrazo grande y les deseo lo mejor profesor consulta va a haber un trabajo práctico para estos días sí sí lo acabo de decir va a haber un trabajo práctico disculpa no no así que en estos días les vamos a estar mandando el trabajo práctico bueno ¿alguna otra pregunta? sí a mí me quedó una duda ¿no me terminó de cerrar cuál es el criterio que usa la corte hoy en día? si es el de razonabilidad o el de proporcionalidad o si aplica a ambos porque como en un principio dijeron como acusar el de razonabilidad pero después como que terminó aplicando el de proporcionalidad también bien aplica distintos aplica a ambos en realidad son tres los que aplican cuando es regulación económica aplica razonabilidad entendida como mera razonabilidad como esta de Inchauspe Cinecallao lo que vimos en esos fallos cuando controla actos que afectan otros derechos fundamentales que no sean la igualdad aplica proporcionalidad y cuando está en juego la igualdad aplica escrutinio estricto que es lo que no vimos y vamos a ver en quizás en la clase que viene hagamos alguna alusión o en la clase de igualdad que es donde más se aplica ¿está bien? perfecto gracias aplica esos tres testes bueno bueno les mando un beso grande un abrazo y lean todo lo que puedan así tienen todas las dudas para la clase que viene adiós